El mercado reacciona de forma neutra a unos tipos de interés que salen según lo esperado y a unas declaraciones de Jerome Powell que son bastante conservadoras. Sin embargo, esa reacción genera oportunidades de trading y da bastantes pistas sobre lo que podemos esperar de cara al futuro. Así que en este vídeo explicaré qué pasó ayer con los tipos de interés en Estados Unidos, analizaré la última hora del mercado, planteando un par de métricas muy interesantes y comentaré también alguna oportunidad de trading. Bueno, antes de ir con las noticias, ideas de trading, análisis y demás, permitidme solo un minuto sobre lo que casi nunca hablo. Y es que, como algunos sabéis, Trading Lab es una especie de máster universitario, diría yo, con prácticamente 70 módulos distintos que incluyen, entre ellos, 7 estrategias de trading diferentes, una comunidad de más de 500 personas donde se van dando clases en vivo, se comparten trades, oportunidades, etcétera, etcétera, y donde, al fin y al cabo, lo que hago es enseñar a hacer trading del mismo modo que lo hago yo. De hecho, como voy cambiando cosas en mi operativa, tengo que estar regrabando vídeos constantemente. Pues bien, casi siempre tenemos plazas cerradas para poder centrarnos en los alumnos al 100% y quería recordarte que vamos a abrir unas plazas nuevamente durante unos días solo, pero es importante que filtremos. Y para filtrar, lo que vas a poder hacer es acceder al link que vas a tener abajo en la descripción de este vídeo, donde lo que vamos a hacer es una pequeña llamada de cualificación. Básicamente porque de este modo podremos comprobar directamente si te encaja Trading Lab o si te podemos ayudar recomendándote otra cosa. Así que clicas en el enlace que encontrarás en la descripción de este vídeo y directamente eliges el día de la semana que mejor te vaya y la hora que mejor te vaya. Es tan sencillo como esto. Entonces, dicho esto, vamos directamente a por el calendario económico y si bien ayer conocimos la decisión de tipos de interés en Estados Unidos, hoy la vamos a conocer en Europa. Así de sencillo. Se espera que se suban 25 puntos básicos de nuevo y que se sitúe la tasa al 4,25%. Esto lo conoceremos a las 14.15 UTC más 2 y entre los tipos de interés de Europa y las comparecencias de Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, conoceremos el PIB de Estados Unidos a las 14.30 UTC más 2, que, como sabes y si no te lo explico rápidamente, es la métrica más completa para ver la salud económica de un país, ya que tiene en cuenta distintas medidas de diferentes sectores. Recuerda que el PIB se da en tres datos diferentes solamente para ser más preciso con el dato y en este caso tendremos acceso al primer dato del segundo trimestre, así que faltarán dos más para que podamos comprobar si se confirma o se desmiente. Entonces, habiendo comentado esto, vamos a pasar a hacer un resumen de lo más destacado de las noticias de ayer y es que para quienes vivan en una cueva, ayer Estados Unidos subió los tipos de interés. Tal y como se esperaba, subieron 25 puntos básicos situándose al 5,50% y si hacemos un poquito de zoom out puedes comprobar que es la tasa más alta desde literalmente el año 2000. Pero, como ya comenté en el vídeo de ayer, ese no era el dato importante, ya que había que estar atento a las declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ya que es donde íbamos a conocer pistas sobre qué predicción tiene de cara al futuro y la verdad que en realidad no se mojó prácticamente nada. Powell ya sabe la delicada situación que vive Estados Unidos y sabe que, si es radical en cuanto a su veredicto, el mercado reaccionará de forma agresiva, como ya ha pasado en tantas otras reuniones, por lo que no puede ni atacar un escenario negativo ni atacar tampoco un escenario positivo, entre otras cosas porque tampoco está seguro y luego pasa que dice una cosa, hace toda la contraria porque se le va de las manos y pierde credibilidad. Pero bueno, el resumen de lo que pasó ayer en Estados Unidos sería que no se cierran a seguir subiendo los tipos de interés, ya que si los datos muestran que es necesario apretar un poco más, en la misma reunión del mes de septiembre, justamente después de verano, volverán a subir los tipos sin ningún problema. Afirman que aún no se han visto los efectos de todos los ajustes que se han ido haciendo durante estos últimos meses, pero que va a costar realmente llevar la inflación hasta el 2%, y a pesar de que ya Estados Unidos tiene la inflación normal al 3%, está a un 1% de diferencia, creen que hasta el 2% no se va a llegar hasta el año 2025, lo cual, en mi opinión, es una auténtica sorpresa. Además, en cuanto a los rumores de recesión, comentan que no quieren ser demasiado optimistas, pero que desde dentro, desde la propia Reserva Federal de Estados Unidos, ya no se pronostica una recesión, sino más bien un aterrizaje suave. Yo creo que el punto clave está en que no cierran la puerta a más subidas de tipos, algo que, pues bueno, me parece normal que lo admita, no quiere pillarse los dedos por sexta vez en menos de año y medio, y es totalmente lícito, ¿no? Pero, sobre todo, que ven problemas reales para bajar la inflación del 2%, lo que denota y prácticamente justifica el porqué de tantas subidas de tipos de interés. Así que, habiendo comentado las noticias de última hora, antes de pasar a analizar Bitcoin y comentar alguna que otra idea de trading, te quiero enseñar un par de métricas que ubican un poco más el contexto de las criptomonedas a largo plazo. Este primer gráfico simplemente muestra la capitalización total del mercado de criptomonedas con dos líneas de regresión logarítmica y un valor más real, un valor que debería ser justo para la situación en la que se encuentra el mercado, ¿no? Entonces, evidentemente, puedes comprobar cómo hay periodos donde el precio se sobreextiende al alza respecto a ese valor, en periodos de mercado alcista, debido a que el precio se sobrecompra y extiende más allá de lo que debería ser un valor razonable, y hay otros periodos donde, pues, hace todo lo contrario a la baja y no solo llega a su valor razonable, sino que lo supera, ¿no? Entonces, estamos en un mercado donde, ahora lo comentaremos, ahora haremos un pequeño repaso de ello, pero técnicamente hablando, es más cercano a este año 2019, 2020, 2021, que a este año 2015, 2016, 2017, hasta 2018, ¿no? En cuanto a mercado alcista, o a supuesto mercado alcista. Eso técnicamente hablando, pero en cuanto a métricas, aquí tenemos una y ahora te voy a enseñar otra que es igual o más revelador aún, es más similar al año 2015. Fíjate cómo, después del mercado bajista del año 2015, el precio del año 2014, perdón, 13-14 hasta el año 2015, el precio estuvo bastante tiempo, lo voy a hacer un poquito con más zoom, estuvo bastante tiempo como imantado por esta banda logarítmica inferior. Fíjate cómo el precio, pues, bueno, de abajo para arriba, de arriba para abajo, de abajo para arriba, de arriba para abajo, pero en términos generales estaba muy cerca de este punto, ¿no? En cambio, en el año 2018, cuando finalizó el mercado, 2019-2020, cuando ya iniciaba el siguiente bullrun, fíjate cómo fue todo lo contrario. El precio cayó, pero enseguida se separó y se situó por encima de esa banda. Luego, la falta de fuerza y la falta de, bueno, la problemática técnica, rechazando niveles y demás, ahora lo comprobaremos en gráfico, hizo que el precio volviera no sólo a testear el valor razonable, sino que se situara por debajo. Y, pues, bueno, el año 2020 pasó lo que pasó, ¿no? Pero independientemente de ello, independientemente del año 2020, o sobre todo la primera mitad del año 2020, el precio ya venía en caída. Pues bien, estamos nuevamente en una tesitura donde, técnicamente hablando, la falta de fuerza es muy similar a este año 2019, pero métricamente hablando, lo que veríamos en cuanto al backend, si lo podemos llamar de esa forma, es muy similar a este año 2015, porque el precio, por ejemplo, lo que está haciendo es, fíjate, verse imantado por estos niveles. Evidentemente va subiendo, va cayendo, impulsos y pullback y demás, pero es cierto que seguimos claramente más cerca de esta banda inferior, evidentemente que de la banda inferior, superior, por supuesto, pero también estamos más cerca de la banda inferior que del valor razonable. Entonces, sí, lo que haces es obtener la diferencia porcentual entre la capitalización del mercado, que es la línea azul, esta línea azul que tienes en medio es la capitalización del mercado de criptomonedas, y el valor razonable, que es esta línea de color rojo, llegas a esta gráfica, que es una gráfica mucho más reveladora, que igual no has llegado a ver, y que simplemente te muestra momentos en los que el precio está claramente sobre vendido, como es el caso, o claramente sobre comprado, o también conocido como mercado alcista y mercado bajista. Fíjate que aquí, te acordarás, y si no te acuerdas, más de una vez lo que he hecho es coger todos los ciclos alcistas del mercado y ponerlos uno delante del otro, y lo que se podía comprobar era que, a medida que iba pasando el tiempo, el ciclo alcista duraba más tiempo, pero era mucho menos agresivo. Pues aquí lo podemos ver claramente. Cada vez la sobrevaloración del mercado, la línea de color amarillo, respecto al valor razonable, que es la línea de color rojo, es menor. Tenemos una increíble sobrevaloración en el primer mercado alcista, una segunda que era también bastante grande, pero menor que la primera, una tercera que continúa con esa tendencia bajista, y aquí tenemos el pico del mercado alcista del año 2021, como es claramente menor a todas las demás. ¿Podemos esperar que el siguiente mercado alcista sea menos volátil al alza? La respuesta es sí, es evidente. Pero fíjate nuevamente cómo volvemos a asemejarnos más al mercado alcista del año 2015, 2016, 2017, que al del mercado, que al del año 2019, 2020, 2021. Fíjate cómo en este caso, después del mercado bajista, el precio se ha visto como estancado en estos niveles de aquí, intentando levantarse varias veces, cayendo, bueno, aquí no se ve tan bien, pero bueno, se ha visto claramente estancado en esta infravaloración. En cambio, en el año 2019, después del mercado bajista del año 2018, el precio rápidamente doble suelo y se levanta. Luego, la falta de fuerza, técnicamente hablando, que se asemeja tanto a este mercado actual, en un minuto lo vas a comprobar, lo que hace es volver a llevar el precio para abajo. Pero esta acción del precio en cuanto a valoración, en cuanto a métrica, es mucho más similar al año 2015, 2016, 2017, donde después de un mercado bajista el precio se estanca de manera infravalorada, que no al año 2019, 2020. Entonces, habiendo ubicado un poco el mercado con dos métricas, quiero hacer un análisis. Primero, enseñándote la semejanza o diferencia técnica, y segundo, comentando la última hora, porque, como digo, la no reacción del día de ayer, unida a los días anteriores, da bastantes pistas sobre lo que podemos esperar de este mercado. Y finalmente, te comentaré una pequeña idea de trading, que estoy seguro que te va a encantar. Entonces, fíjate, este mercado en el que nos encontramos ahora es más similar, esto que estamos viendo, a esto de aquí. A esto de aquí, por la falta de fuerza técnica, porque enseguida el precio se dio la vuelta, empezó a caer, inició una tendencia bajista, porque el precio a la hora de pasar por delante de los máximos anteriores ha vuelto a fallar, ha vuelto a frenar, lo que ya llevamos tiempo comentando que indica un movimiento a la baja, veremos si ahora está confirmado o no, y es mucho más similar a esto de aquí, que no, por el contrario, a esto de aquí. ¿Qué es lo que pasó con el mercado alcista del año 2015-16-17? Que el precio lo que hacía era impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, en ningún momento genera ningún tipo de duda sobre la dirección de la tendencia. En ninguno. Pues, métricamente hablando, esta acción del precio, o este mercado alcista, o supuesto mercado alcista, se parece más a este que a este. En cambio, técnicamente hablando, se parece más a este que a este. ¿Qué es lo que va a prevalecer? Bueno, ya lo iremos viendo, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que, tal cual comentamos estos días atrás, lo voy a resumir muy rápido, cuando rompes un nivel, lo difícil es romper ese nivel. Una vez ya roto ese nivel, soporte o resistencia, desbloqueas esa zona y los traders que estaban yendo a contratendencia y que, por lo cual, estaban favoreciendo ese nivel de soporte, como es el caso, se unen a la tendencia bajista, ¿no? Es lo que ha pasado. Se rompió claramente el nivel, pero en el momento en el que el precio falló en dar esa continuación, os dije, oye, cuidado porque hay noticias importantes, miércoles y demás, y puede haber un periodo de falta de fuerza, pero todo lo que no sea reanudar ese movimiento enseguida implica un fallo a la baja. Y del mismo modo que aquí, fíjate, ¿qué es lo que pasó aquí? Se formó un patrón claramente de sobrecompra, se rompieron niveles muy importantes, se llegó al nivel de los 23.000, 24.000, nivel que no tocábamos hacía mucho tiempo, y el precio inició un patrón de cuña, un patrón de canal, a la que se rompe el canal, prácticamente lo rompe con una vela, que es esta vela de aquí. Es una vela muy similar a la ruptura actual, pero ¿qué pasa a continuación? Lo que sucede es que, en vez de dar continuación bajista, en vez de continuar con el movimiento a la baja, el precio frena, pam, y se da la vuelta. Fíjate qué es lo que está pasando ahora mismo. El precio rompe el nivel, con una gran vela bajista, pero en vez de dar continuación, el precio frena. Y como digo, cuando se forman rupturas, hay continuaciones. Cuando el precio rompe un nivel y ataca el siguiente, hay fuerza, hay dirección, y es justamente lo que no está sucediendo. Evidentemente, no es lo mismo, cuidado, no es lo mismo, formar un movimiento desacelerado, formar un pullback para luego dar una continuación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo que vamos a ver a continuación, o lo más probable que podamos ver a continuación, es falta de fuerza. Esto implica que no podamos caer. No. Implica que no es lo mismo subir así, pam, fuerte, pam, fuerte, pam, fuerte, que subir así. ¿Por qué? Porque esta subida es únicamente un patrón para dar continuación bajista al mercado. Esta caída es totalmente diferente a, pues por ejemplo, esta caída de aquí, porque esto era un canal. Esta caída es totalmente diferente a, pues qué sé yo, esta caída de aquí, porque esto era un patrón de cuña. Entonces, hay diferencia muy clara y muy evidente entre caer después de romper un nivel y caer con fuerza, o subir con fuerza, a caer después de romper un nivel y hacer esto. ¿Por qué? Porque esto es un patrón correctivo para romper, para continuar. Así que es literalmente en lo que nos vamos a focalizar. Es literalmente el aspecto técnico que ha cambiado, o mejor dicho, que se ha confirmado. Porque en toda esta etapa de aquí comentamos que el precio caería y a la que el precio ha caído. Estoy comentando ya de entrada que el precio subirá. ¿Subirá cómo? Pues del modo que lo he comentado. ¿Cuál es el aspecto determinante? Y con esto termino y paso ya con la idea de trading. El aspecto determinante es el siguiente, es este de aquí. Es que en gráfico de cuatro horas tenemos una tendencia bajista. En gráfico de cuatro horas hemos confirmado ese cambio de tendencia y hemos pasado de un rango amplio a una tendencia que va haciendo máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Por suerte, utilizar una media móvil como referencia te da un punto más visual de cuál es el nivel que hay que romper. Pero ¿qué es lo que creo que va a pasar a continuación? Lo que creo es que el precio atacará con más contundencia esta media móvil de aquí. Esta media móvil de 50 de cuatro horas, que también corresponde más o menos con esta media móvil de 20 diaria, de color blanco, y que hasta que el precio no sea capaz de dejar atrás estos niveles, la media móvil de 20 diaria, la media móvil de 54 horas, y no sea capaz de dejar de hacer máximos y mínimos decrecientes, no daremos por finalizado este movimiento y no pasaremos a formar algo similar a esto, similar a esto o similar a esto. Estaremos inmersos en una espiral de volatilidad similar a esto de aquí. Así que esto es un poco la previsión que tengo tanto en el medio como en el largo y corto plazo. Hemos tocado al final todos los campos, evidentemente todo justificado por patrones y elementos técnicos que son repetitivos, que se repiten en el tiempo y que por eso podemos operarlos y sacar una ventaja de ellos. Y es justamente lo que considero que va a pasar. Pero antes de esto, lo que sucedió ayer con el mercado, lo que sucedió ayer con la reacción a las noticias, generó una volatilidad o una falta de volatilidad muy sana y muy atractiva. Y por ejemplo, esto lo voy a enseñar mejor aquí, tenemos diferentes oportunidades de trading. Voy a enseñar una que yo personalmente voy a ejecutar si se forma como tal, y es en el SP500. El SP500 está, esto es el layout de trading, con lo cual no sé si lo veréis igual de bien, pero bueno, esto es el SP500 que está claramente sobrecomprado en niveles de resistencia, frenando en ambos niveles, en los niveles de resistencia, formando un freno claramente en gráfico diario. Pues bien, lo que voy a esperar es a que el precio ataque nuevamente esta parte superior de aquí, de la estructura, esto es un gráfico de 4 horas, a que el precio vuelva a este nivel de aquí. De hecho, ya tengo la alerta puesta. ¿Por qué? Porque si vuelve a este nivel de aquí, se confirma el patrón de triángulo. Y en el caso del patrón de triángulo, a mí me gusta operarlos de este modo. Me gusta entrar en este punto de aquí, en la parte superior, poner un stop loss bastante ceñido y un take profit, pues bueno, que llegue hasta ciertos niveles. No voy a entrar en esto ahora. Esto está totalmente definido en Trading Lab, por cierto. Entonces, se ha formado una falta de volatilidad que es muy atractiva, porque cuando hay una direccionalidad después de las noticias, pues oye, te desmonta el patrón, tanto para abajo como para arriba. Da igual. En cambio, esa neutralidad a la hora de reaccionar ha permitido que el precio se mantenga dentro del patrón. Con lo cual, nos da esa oportunidad que si el día de hoy es relativamente alcista, podemos contactar por tercera vez, una, dos o cuarta vez con la parte superior del triángulo y esperar a que hayan rupturas a la baja de diferentes niveles a corto plazo, 5 minutos, 10, 15 minutos, para ejecutar la posición y poder llevarnos todo este recorrido a la baja en forma de pullback. Pullback que, como llevamos ya tiempo comentando, lo único que haría, al menos de momento, es contactar con la media móvil de 20 diaria, que es este nivel de aquí y es un nivel que al SB500 le encanta contactar en forma de soporte dinámico o en forma de resistencia dinámica. Es esta media móvil de color blanco que estás viendo en pantalla. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Recuerda que en la descripción de este mismo vídeo tienes el enlace para agendar llamada y poder pasar o no la cualificación de Trading Lab. No es ni mucho menos un examen, es simplemente que tenemos una comunidad muy similar, muy igual y necesitamos que la gente que entre desde cero, pues tenga el mismo mindset o el mismo interés que los demás para que no rompa esa estructura. Con lo cual, si te podemos ayudar, perfecto, podrás entrar y, pues bueno, si no te podemos ayudar, te intentaremos ayudar de otra forma recomendándote otro lado directamente. Espero que te haya gustado, que te haya servido el vídeo. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.